Hola, hola amigos, mi nombre es May y mi nombre es Jovan y juntos somos Los Cosos por el Mundo Estamos en el centro cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, Argentina Bueno, como verán es un día espléndido, hace un sol genialísimo Espectacular, espectacular de verdad, el día está hermoso Muy bonito, como verán todo está decorado de Navidad Les queríamos comentar en el video anterior, les estuvimos comentando a los precios de lo que nos costó el paquete y todo eso Hace un momento hicimos check-in porque esta mañana habíamos dejado solo las mochiles Hicimos check-in, no sé qué, el hotel estaba incluido en el paquete Sin embargo, la tasa de impuestos que cobra la ciudad por el hospedaje no estaba incluida Son 60 pesos por día por persona Nosotros vamos a estar tres noches, nos cobraron 360 De todas maneras, acá abajo en detalle se lo vamos a estar dejando Pero es para que cuando venga estén pilas con esos detalles porque son cositas que van sumando Y lo cual significa que si vienes a San Carlos de Bariloche no puedes venir pero jamás con un presupuesto justo Jamás, 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 siempre traete algún dinerito de más porque siempre se va a gastar Entonces, nosotros el día de hoy teníamos planificado una excursión Que por acá le voy a estar dejando una foto Cascados, alerces, una cascada espectacular con un tono de agua celeste y no sé qué cosa Pero está suspendido por cuestiones climáticas Parece que ahora está azul pero de repente como que se puede armar la tormenta No sabemos bien Esto nos recordó mucho cuando estuvimos en Ushuaia Que podía estar el cielo azul y de repente una lluvia y de repente otra vez sol Después otra vez una nevada El clima es muy pero muy cambiante Cuestión de que hay localidades argentinas donde en un día puedes experimentar varias de las estaciones Igual, como dato importante también, si ustedes vienen Tienen que traerse siempre, siempre una rompeviento Una campera que aguante porque de noche hace frío Así que bueno, nosotros vamos a seguir viendo opciones De todas maneras, acá les vamos a estar dejando lo que son los precios de las excursiones Si ustedes vienen de manera particular, en avión, en micro Para que ya vengan al centro y vean qué les conviene hacer, cómo están los precios Los precios están bastante elevados La Patagonia en general Toda, toda la Patagonia es cara Es cara Sin embargo, hay líneas de colectivo que llegan a los distintos lugares Como siempre nosotros les recomendamos Descargarse Movie, descargarse Google Maps Porque de repente si quieren hacer alguna excursión Por ejemplo, la famosa Isla Victoria que se llega desde Puerto Pañuelo Hay un colectivo que los lleva para allá Síganos entonces en esta aventura Manito para arriba y suscribirse que es grande Música Y Música Gracias por ver el video. 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 Chao.